En Animal Crossing New Horizons viajaremos a una lejana isla desierta que deberemos convertir en una gran aldea. Así pues, crearemos a nuestro personaje con un agradecido editor que viene a sustituir al clásico test para decidir nuestro aspecto, seleccionaremos la forma de nuestra isla entre cuatro opciones distintas y el hemisferio en el que queremos que esté, y volaremos a ella junto a un par de vecinos para encontrarnos con que lo único establecido que hay es la tienda de operaciones del carismático Tonuk, quien se ha encargado de organizar todo este plan de colonización. A partir de aquí, comienza un extenso y fantástico tutorial en el que de forma paulatina y progresiva nos irán enseñando todas las cosas que podemos hacer para convertir nuestro nuevo hogar en un paraíso hecho a nuestra medida. Para gestionar esto, el juego nos encargará una serie de tareas cada día que si cumplimos nos permitirán avanzar en el progreso de la isla y desbloquear nuevas funciones, herramientas y mecánicas. Estos pequeños encargos son muy sencillos de realizar y nos ayudarán a hacernos con todas las posibilidades que el título esconde, ya que con ellos aprenderemos a recolectar materiales, a construir cosas, a usar ciertos ítems clave, a aumentar el nivel de popularidad de nuestra isla, etc. Para aquellos que os aproximéis por primera vez a la saga, decir que estamos ante una especie de simulador social en el que tendremos que vivir nuestro día a día en un pueblo en el que el tiempo transcurre de forma real, estemos jugando o no. Es decir, la vida en nuestra isla seguirá su curso con o sin nosotros, existen fechas con sus eventos especiales y las diferentes tiendas y comercios tienen sus propios horarios de apertura, un diseño que nos invitará a jugar todos los días aunque sea un ratito para ver qué se cuentan nuestros vecinos, recolectar los recursos naturales que se regeneran de forma diaria o participar en alguna actividad especial que pueda tener lugar. Aquí no hay un objetivo final y nuestras metas nos las marcaremos nosotros mismos. Podemos intentar elevar el nivel de popularidad de nuestra isla al máximo, coleccionar todos los tipos de peces, insectos y fósiles que hay para completar el museo, ampliar nuestra casa a su máxima capacidad y decorarla de la manera que queramos, crear montones de diseños con los que darle un toque personal a nuestra ropa o amasar ingentes cantidades de dinero para comprarnos todo lo que nos apetezca, entre otras muchas cosas. Entre sus principales novedades esta vez nos encontramos con un completísimo sistema de artesanía que nos permitirá crear todo tipo de cosas, siempre y cuando tengamos las recetas adecuadas y sus correspondientes materiales. Quizá la parte que se nos ha hecho más pesada de todo esto es lo rápido que llega a llenarse nuestra bolsa de objetos al principio, algo que resulta muy molesto y tedioso durante los primeros días, pero que luego se suaviza una vez conseguimos las dos mejoras de inventario que hay. Además, ahora podremos adquirir un menú de acceso rápido para las herramientas que agiliza de forma considerable el cambio de una a otra. Por supuesto, con toda una isla para desarrollar, uno de los principales atractivos que encontraremos en esta entrega lo tendremos en las gigantescas posibilidades que nos ofrece a la hora de alterar por completo el exterior, ya sea colocando todo tipo de adornos, muebles, estructuras y vallados, o incluso modificando su orografía hasta las últimas consecuencias. Os podemos asegurar que hay tantísimos objetos y las herramientas de edición son tan flexibles que prácticamente sí puede hacer cualquier cosa que se nos ocurra, desde construir caminos y carreteras hasta levantar montañas y cambiar el curso de los ríos. Esto es algo que puede llegar a abrumar, y vamos a necesitar muchísimas horas para dejarlo todo tal y como queremos, un proceso que resulta increíblemente gratificante y satisfactorio, pues las herramientas de las que dispondremos son muy fáciles e intuitivas de usar. Es más, la mayoría de ítems son completamente personalizables y podremos darles un toque especial cambiando su color y aplicándoles nuestros propios diseños, por lo que es prácticamente imposible llegar a ver dos islas iguales. Llegados a este punto, nos toca hablar de las millas, un nuevo tipo de moneda que nos permitirá comprar todo tipo de cosas, desde diseños para crear cosas tan chulas como un robot gigante, hasta mejoras para nuestro personaje y tickets para visitar islas aleatorias. La cuestión está en que para obtenerlas tendremos que cumplir una serie de objetivos que el juego nos irá proponiendo, los cuales se dividen en los que podríamos considerar como sus logros, y unas tareas repetibles muy sencillas y rápidas de realizar, como hablar con tres vecinos o talar un árbol. No vamos a negar que resulta fácil caer en el error y en la trampa de obsesionarse con estas tareas, ya que hay un montón de cosas interesantes en la tienda que solo podremos conseguir con dicha moneda, pero si jugamos a nuestra manera y sin ataduras descubriremos lo bien diseñadas que están, ya que cumpliremos muchas de ellas casi sin darnos cuentas y, poco a poco, nuestra cuenta de millas irá aumentando, por lo que es perfectamente posible no prestarles mucha atención y progresar igualmente. Por lo demás, podéis esperar una cantidad de contenidos altísima en forma de montones de posibles vecinos, infinidad de nuevos objetos, nuevas herramientas que facilitan nuestro desplazamiento por la isla, decenas de eventos que pueden aparecernos cada día para que nunca nos falten las sorpresas, etc. Eso sí, una de nuestras mayores pegas con el juego es la nula interactividad que tendremos con todos esos ítems que están a nuestra disposición, por lo que al final nuestra preciosa isla se acaba sintiendo como un simple decorado. Tampoco queremos olvidarnos de mencionar la cantidad de pequeñas y sutiles novedades que incluye por todas partes, como la posibilidad de comer la fruta que recojamos para ganar fuerza y derribar árboles y rocas con tan solo un golpe. También hay nuevas posibilidades a la hora de configurar y personalizar aspectos muy concretos del juego. Podremos cambiar entre la cámara clásica de la entrega original de GameCube y la que se usó en sus secuelas. Dispondremos de un completísimo estudio fotográfico donde poder crear postales y fotos de todo tipo, e incluso podremos viajar, a cambio de unos tickets que se compran con millas, a islas aleatorias para recoger recursos que no existen en la nuestra. Lo que sí que no tiene defensa posible es la forma que tiene el juego de gestionar las partidas en una misma consola, obligando a todos los usuarios a vivir en la misma isla. Es decir, si nuestra Nintendo Switch es usada también por nuestra pareja o nuestros familiares, nos obligarán a compartir nuestro paraíso y sus recursos diarios, algo que puede ser un gran problema, ya que cada persona querrá construir y diseñar las cosas a su manera. Donde no podemos poner ni una sola pega es en su apartado gráfico. Hubo una auténtica pasada se mire como se mire. Sí, sigue teniendo una línea artística muy sencilla, pero la atención al detalle que se ha prestado en todos los sentidos nos ha dejado con la boca abierta, demostrando un mimo y un cuidado que roza lo enfermizo. Además, tiene ciertos detalles gráficos sorprendentemente potentes, como su sistema de iluminación o las texturas que se usan. Y aunque los diseños no sean muy complejos, los modelados de personajes están bastante trabajados, tienen montones de animaciones y difícilmente podrían ser más expresivos. Finalmente, del sonido decir que tenemos una banda sonora de calidad y tremendamente relajante que podremos estar escuchando durante horas mientras hacemos nuestros quehaceres diarios. Los efectos siguen la misma línea y la traducción es impecable. Animal Crossing New Horizons es, sin duda alguna, la entrega más completa de toda la saga. El salto respecto a sus predecesores en cuanto a personalización y opciones es abrumador, está repleto de novedades, y el giro que se le ha dado a su planteamiento nos ha parecido todo un acierto, dándole mucha frescura a la fórmula pero sin traicionar su esencia. O dicho de otro modo, preparad vuestras maletas, pues vuestra nueva y paradisíaca vida está a punto de empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!